Hidalgo, padre de la patria. Amigas, amigos, buenos días. En la toma que estoy realizando en estos momentos, les ofrezco una vista de la estatua al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, que se localiza aquí en el acceso a Pénjamo, viniendo de la ciudad de Irapuato, Abasolo, y pues antes de entrar a Pénjamo está esta colosal estatua. Que es, amigas, amigos, voy a acercar, ahí está, que es una obra del maestro, escultor salmantino José Andrés Estrada Lucero. Esta estatua, amigas, amigos, fue colocada aquí en este sitio durante la última administración del ciudadano profesor juvenal Medel Ledesma. Esto fue por allá, aproximadamente, amigas, amigos, en 1989, si no mal recuerdo. Inclusive en aquel tiempo, pues no existía todo este perímetro que tenemos, que es el paso a desnivel, salida a la carretera federal 1110. Inclusive cuando salíamos de Pénjamo con rumbo a Abasolo, Irapuato, pues teníamos que tomar el carril del lado derecho en aquellos años para poder salir a la federal en ese tiempo que se le llamaba también la federal 90. Y salíamos y pues agarrar, agarrar rumbo y lo mismo el acceso a la ciudad, pues por este lado donde estoy ahorita. Ahora, voy a acercarme un poco más para mostrarles algunos detalles. Nada más que me puse, me puse por ahí, ahora sí, ya ya no hay circulación. En aquel tiempo, pues la glorieta fue protegida por este barandar, que miren, inclusive ahorita pues ya está destruido. Esta glorieta, inclusive, amigas, amigos, estaba a cierto nivel, pero ya con las obras de remodelación que se le practican y la construcción de un buen paso a la glorieta, la glorieta quedó casi atrás de mi tierra. Muy bien, muy bien, a ver, ustedes preguntarán, bueno, este camarillo, por si esa glorieta ya la conocemos y todo, la que trae. Bueno, amigas, amigos, déjenme decirles que, pues con mucho gusto, con mucho agrado, les voy a participar de una noticia que me fue informada hace cosa de media hora, cuando salí con destino al municipio de Abasolo a cubrir un accidente. Miren, ya voy ingresando aquí, estoy a la altura del acceso, retorno para la carretera federal 1110, y chequenle ustedes, miren. Dice precaución, obra en proceso. Precaución, obra en proceso. Y efectivamente, pues aquí estoy observando montones de piedra. Mira, me voy a salir un poquito de la cinta asfáltica para poderles detallar un poco más. Permítanme, permítanme un segundo, estimado auditorio. Es una agradable sorpresa la que les tengo. Ahorita no contestamos, no estamos, no estamos. Miren, allá, allá anda la maquinaria pesada, pues también realizando trabajos. Se han colocado puntos de precaución porque, pues, se está llevando a cabo por ahí el trabajo, el trabajo de acondicionamiento de esa parte de lo que viene a ser la salida hacia Irapuato, viniendo de Pénjamo. Ahí está la maquinaria pesada trabajando. Observo a tres, a tres, este, personas. Por ahí el teodolito. Los puntos, los puntos, en color naranja y color blanco, pues, debidamente colocados. Ahí está. Y acá de este lado, pues, también, también, este, observo que se está llevando a cabo una especie como de excavación. Hay que recordar que por aquí, pues, pasa un arroyo. Observo que ahí hay personal también. No menos hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis personas. Vamos a checar aquí el arroyo. Ahí está, pues, tiene, guarda cierta profundidad, este arroyo, que viene precisamente a, a desepocar de lo que es la, la parte ya urbana de la ciudad de Pénjamo. Pues bien, amigas, amigos, ahí les va la noticia. Ahora, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, presidente municipal dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, empieza, empieza a cumplir con sus compromisos de campaña. Durante su campaña política para obtener el voto de la ciudadanía y mismo que lo lleva a la presidencia municipal para el trienio dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. Entre sus ofertas de campaña, él maneja, manejaba en esos días que de llegar a ser el presidente municipal, le daría, le daría un fuerte impulso al aspecto urbanístico de Pénjamo. Que el aspecto urbanístico de Pénjamo se vería sumamente modificado y que, pues, se le daría otro enfoque urbanístico, pues, a nuestro querido Pénjamo. Pues bien, amigas, amigos, hoy, hoy se está ya sentando las bases para que se le dé cumplimiento a esa oferta de campaña del licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. Y de entrada, amigas, amigos, pues, déjenme decirles que en este sitio se habrá de construir una glorieta. Una glorieta que, pues, vendrá a darle otro enfoque urbanístico al acceso oriente, acceso y salida oriente de la ciudad de Pénjamo. Y hace ratito que les explicaba lo de la estatua al Padre de la Patria, que, por cierto, esa estatua es una... De ahí tomamos el modelo para la estatuilla Hidalgo Padre de la Patria, que cada día 8 de mayo, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, le entrega a la persona que es designada como el Penjamense del Año. Pues bien, esa colosal estatua que es obra del maestro escultor salmantino José Andrés Estrada Lucero, será colocada en el centro, en el centro de la glorieta que hoy, hoy se inicia su construcción. Felicidades, licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. Vemos que empieza usted a darle cumplimiento a sus promesas de campaña. Y sin duda ninguna, amigas y amigos, que esta glorieta vendrá a ser un plus, un plus a el aspecto urbanístico de nuestro querido y lindo Pénjamo. Pénjamo se va a ver más bonito con esta glorieta en su acceso y salida hacia la Federal 1110. Desde luego, hombre, van a empezar por ahí muchas gentes que hay otras necesidades prioritarias. Entonces, pudiera ser, pudiera ser, pero déjenme decirles, amigas y amigos, que también, también el aspecto urbanístico es importante. Sobre todo, sobre todo por las cuestiones de movilidad. Hay que recordar que en estos días, en estos tiempos que nos están tocando vivir, la cuestión de la movilidad es también prioritaria. Pues así las cosas, amigas y amigos. Ahí está ya, vuelvo a reiterarlo, el inicio de esta obra. Una, una estupenda glorieta que da, pues, inicio prácticamente a las promesas de campaña de Omar Gregorio Mendoza Flores. ¡De Goyo Mendoza, pues, hombre! Pues, caray, estoy emocionado. Y, pues, ahí les dejo las imágenes de la maquinaria trabajando. Y, pues, así las cosas, amigas y amigos. ¡Felicidades, Pénjamo!